Se acaba el año, un año que para nosotros ha sido muy especial porque ha sido el año en el que empezó el Instituto Rubí, que es fruto de muchísimos años de trabajo y de la ilusión de poder rodearme de los mejores compañeros y de las mejores personas para hacer lo que más me gusta que es operar y tener un impacto positivo en la vida de la gente. Ha sido un año de muchísimo trabajo, de muchos cambios y quería aprovechar esta felicitación de Navidad también para daros las gracias por confiar en nosotros a todos aquellos pacientes que habéis decidido confiar vuestra salud, vuestro bienestar. Trabajamos muy duro para estar a la altura de vuestras expectativas e intentar daros el mejor cuidado siempre. Ha sido un año con muchos cambios, con muchas incorporaciones, con nuevos cirujanos en el equipo que vienen llenos de fuerza y de ilusión y sobre todo aportando su conocimiento y su experiencia, lo cual nos hace a todos mejores. Ya no estamos solo en Mallorca como Instituto Rubí, también estamos en Barcelona con muy buenas sorpresas para el año que viene que os iremos contando poco a poco. Trabajando muy duro pero con la ilusión de que estamos haciendo un proyecto que aporta algo a la cirugía plástica, que aporta algo a la sociedad y que va en beneficio de todos. Espero seguir contando con vuestra confianza, os agradezco también a todos aquellos que nos seguís por redes sociales y que mostráis tanto interés en nuestro trabajo. Ha sido un año en el que hemos intentado explicar algunos de nuestros procedimientos para resolver dudas, para quitar miedos y para generar confianza en una especialidad tan bonita como es la nuestra que ayuda a cambiar las vías de las personas. Solo me queda desearos unas felices fiestas. Espero que las podáis pasar con vuestros seres queridos, acompañados de todas esas personas que queréis y mandaros un abrazo muy fuerte y aquí estamos para lo que necesitéis. Felices fiestas.